Veo que te recuperaste de esa cirugía en el codo. Dile a Musk que tengo más para él. Desde que Musk compró Twitter, las cosas con respecto a la red social fueron emperando paso por paso, volviéndola una de las peores compras tecnológicas de los últimos años. Y hay varias razones para pensar que el propio Elon no sabe qué puta idea está pensando en hacer con Twitter. Primero, dice que va a liberar a Twitter de la censura para luego bloquear a algunos reporteros, meses después de la compra. Y eso solo es la fracción del verdadero desastre por el que Twitter está pasando. Uno tan caótico que está poniendo en peligro a la marca. Algo que quisiera sumarizar hasta el momento, porque quién sabe si esto va a parar. Pero antes, quisiera aplicar un poco de contexto para darle más sazón al asunto. En abril de 2022, Musk había adquirido el 9% de las acciones de la empresa, convirtiéndolo en el mayor accionista de la misma. Y por ende, se le sumó la oportunidad de sumarse al consejo administrativo, bajo la condición de no adquirir más del 14%, oportunidad que el mismo rechazó. Musk no quería solo administrar Twitter, junto con otros accionistas. Quería Twitter. Musk ofreció miles de millones de dólares para efectuar la compra, y aseguró la cantidad de la oferta propuesta por los accionistas de Twitter en varios bancos, en caso de que la compra se volviera pública. Pero los accionistas tenían la idea clara, evitar que Twitter fuera adquirida de forma hostil, como le pasó a Mega. Se permitió comprar acciones adicionales, así como también sumaron 3.500 millones de dólares más a la oferta inicial de Musk, la cual era de 43.000 millones de dólares. Twitter aceptó al final, pero de pronto, Musk desistió, según por incumplimiento del acuerdo, a lo que la Junta respondió con una demanda. Ya que Twitter no está para catafixiarse. Al final, la compra fue efectuada. Pero fuera de todo eso, Musk declaró que tenía como intención el liberar a Twitter de la censura, de abrir el algoritmo de clasificación de los contenidos, volverlo transferente y erradicar a los bots. Yo, Elon Musk, voy a liberar Twitter. Ley de Murphy. Todo lo que puede salir mal, saldrá mal. Musk cambió demasiadas cosas para bien y para mal. Sobre todo para mal. Destituyó a la Junta Directiva. Introdujo Twitter Blue, un servicio de la red social para obtener ventajas de la misma a cambio de pagar 8 dólares mensuales. Ojo, solían ser 19,99. Esta suscripción permite, entre otras cosas, la edición de tweets. Como una de sus primeras cagadas, digo, primeros cambios en el Twitter 2.0, convirtió los sellos de verificado en una exclusividad de Twitter Blue. Algo estúpido, considerando que los mismos fueron diseñados como un control de daños en contra de la usurpación de identidad en el sitio. Primero, porque en teoría tendrías que pagar a cambio de que no confundan tu cuenta con la de una cuenta usurpadora. Y segundo, porque los creadores de estas cuentas también pueden pagar dichos sellos, trayendo como consecuencia cosas como... Tuvo que crear un sistema de color para parchar eso. Pero al final, terminó por eliminar las verificaciones originales. No obstante, dijo que toda cuenta que se haga pasar por otra sin fines paródicos sería suspendida. En noviembre lanzó varios correos a sus empleados, diciendo que iba a cambiar el plan de trabajo, eliminando el home office y aumentando las jornadas laborales de 12 a 24 horas. Si Twitter fuera una empresa japonesa o asiática, se hubiera visto como normal. Pero como es Estados Unidos, se hizo una renuncia barra despido masivo de la empresa, junto con una demanda colectiva hacia la red social. Además de varias críticas a Musk en redes sociales, no solo por no velar por la salud de sus trabajadores al pedir tal estupidez, sino por todas las demás estupideces que ha hecho el ignorante, digo magnate, con la misma. Además de varias personas esperando la caída de la red social, incluyéndome, ya que los mantenedores formaron parte de los 3.700 empleados fuera de Twitter, además de una fuga de anunciantes. Ouch. Diciembre estuvo picante, en cuanto a la censura, claro. Por un lado, se eliminaron las cuentas de varios periodistas que estuvieron al tanto de él, para que fueran restablecidas horas después. Así como también, bloqueó los enlaces a otras redes sociales como Mastodon, a lo que muchos países respondieron con una multa por prácticas anticompetitivas. Pero por otro lado, readmitió a usuarios previamente bañados por motivos políticos, como Donald Trump y Kanye West meses después. Junto al discurso de odio que ha ido aumentando con el paso del tiempo. De nada, de nada, de nada. ¡Cállate, perro! En tan solo tres meses, Elon Musk probó ser un peor CEO que Steve Ballmer de Microsoft, que Stephen E. Love de Nokia y que incluso Marisa Mayer de Yahoo. Era un CEO tan malo que incluso los propios usuarios de Twitter se lo hicieron saber con esta encuesta publicada por el propio Musk, con la cual más del 50% de entre 17 millones de personas votaron por que Musk dejara de ser CEO de Twitter, por lo que en marzo de 2023, Inda Yacarino, expresidenta de publicidad de NBC Universal, tomaría ese cargo. Parecería que la tormenta habría finalizado por fin. O eso creíamos. A inicios de 2023, se reportó que más personas fueron saliendo de Twitter, aumentando al 80% la cifra de despidos y renuncias. Se censuró la palabra Substack como una forma de censurar a la plataforma del mismo nombre. Se entró en una fuerte confrontación con la Unión Europea debido a que Twitter abandonó el código de prácticas en contra de la desinformación. La autenticación de dos factores por SMS se volvió una exclusividad de Twitter Blue con las amenazas de fondo. Al menos no se hizo lo mismo con la autenticación por aplicaciones externas como Google Authenticator. En abril, dos días después de Día de Tontos, a Musk se le ocurrió sustituir temporalmente el icono de Twitter por el de Dogecoin, criptomoneda creada por Billy Marcus y Jackson Palmer en 2013, lo que disparó temporalmente su valor, algo que a los inversores de Doge no agradó del todo, lo que inició el rumor de una demanda contra la red social. A inicios de junio, casas editoras de música demandaron a Twitter por permitir la piratería de música. Al parecer, se mejoró la opción de subir contenido multimedia para cuentas de Twitter Blue, extendiendo el límite de duración a más de dos horas, lo que incluso permitió ver Shrek 2 de forma gratuita. Así también, Australia haría un plazo de 28 días para combatir el discurso de odio en la red social. Tras la compra, fue una sucesión de desastre tras desastre por desastre. En ella se podía vislumbrar varias cosas. 1. Musk está improvisando. Algo que si bien suele ser común al momento de dirigir una compañía, él literalmente improvisa no solo con cada decisión, sino también con cada cambio. 2. Se contradice. Quiere votar porque Twitter sea un paraíso de la libre expresión, no haciendo nada por el discurso de odio, pero sí por cosas que no le convienen. Y 3. Los detractores tenían razón. Al final, sí hubo un éxodo de empleados, sí hubo una falta a las libertades civiles para los usuarios, sí se produjo un caos y al final todos tuvieron razón al preocuparse. Pero nadie estaba preparado para uno de los cambios más polémicos de Twitter hasta ahora. A finales de junio del 2023, se anunciaron límites de visualización para los tweets. No habría forma de visualizar ningún tweet sin antes iniciar sesión. Los usuarios nuevos solo podrían ver 300 tweets por día, los usuarios no verificados 600 y los usuarios de Twitter Blue 6.000. Musk se justificó diciendo que esto era para combatir a los bots de la plataforma. Pero es que pana, si no quieres bots, ¿por qué no integras un puto captcha? ¿Por qué tienes que hacernos pasar por esto hijo de pu... Esta fue la gota que decolmó el vaso. Varias personas reportaron una caída de Twitter, mientras que otras estaban en un total desacuerdo por los cambios por estar completamente desconectadas de la aplicación. A la fiesta se le unió Ópera, que quitó esas estúpidas limitaciones para su versión del sitio web. Musk no tuvo más remedio que extender los límites de visualizaciones, pero actualmente se quitó dicho límite, lo cual se puede entender ya que se explicó con anterioridad que era un cambio temporal, pero el daño ya estaba hecho. Casi hubo un éxodo masivo hacia otras redes sociales como Mastodon, Blue Sky de Donald Trump, Truth Social y Threads de Meta. Simple y sencillamente todos estaban coincidiendo en una sola cosa, el Twitter 2.0 de Elon Musk es una basura, o mejor dicho, lo era. Y llegamos a X. Tras un breve teaser publicado en la cuenta oficial de Elon Musk, se supo que Twitter desaparecería en favor de X, una nueva marca enfocada al estilo de vida, multipropósito y que es un desastre. La primera aparición de la marca X con respecto a Twitter fue en una revelación de abril de 2023. Al parecer, Musk había registrado tres sociedades holdings bajo el nombre de X Holdings y que Twitter pasó a formar parte de esas sociedades. Pero en fin, Musk trata de convertir Twitter en una suerte de WeChat, que por si no lo saben, funciona no solo como un servicio de mensajería, sino también como un servicio de transmisiones en vivo, pagos por transferencia y videojuegos. Pero al menos WeChat tiene una marca sólida. No me explico en qué universo una letra X va a ser una marca más sólida que el puto icono de Twitter. Para empezar, este pseudoícono en realidad es una marca con una de las tantas fuentes de Monotype. A eso le añadimos que ya existen varias marcas tecnológicas que usan la X. Demasiadas. Buscas un sistema de ventanas, está X.org o Zorg, que por cierto, hay graves acusaciones de plagio con respecto al logo y al link de este apartado. Buscas videojuegos, está Xbox, está Excel, está Expedia, está Xvi... Encima, Microsoft tiene como registro a la X para el sector de los videojuegos. Es que ya con eso se rompe la idea de crear un WeChat, además del rebrand a niveles legales y comerciales. De paso, a Excel le complica el cambiar la marca a Twitter, ya que aparte de que aún existen partes de la aplicación y del sitio web con la marca anterior, los nuevos nombres son tan genéricos como una paracetamol. Encima, la marca es prácticamente el logo y el ícono con fondo negro. ¿Sabes qué aplicación tiene también el ícono con fondo negro? Sí, Instagram Threads. Es que si esto no es incompetencia, no sé qué es. Incluso intentó poner una X de LED en la sede, pero tuvo que quitarlo recientemente por no pedirle permiso al departamento de inspección de edificios de San Francisco. Es que ni siquiera los vecinos lo soportan. Pero volviendo a la marca, Twitter ya era funcional y reconocible antes de que Musk llegara a hacer sus payasadas solo porque compró el dominio de X.com. Vaya excusa de rebrand tan tonta que hasta PayPal le tuvo que decir que no. Pero así como se eliminaron los límites de visualización de tweets, así como se quitó ese estorboso LED del edificio, no me sorprendería que el logo de Twitter volviera como si nada hubiera pasado. Es que ya sería de puro milagro que la X se quedara. Para terminar, Musk volvió a cagarla. Al parecer, el envío de mensajes se volvió parte de Twitter Blue. O sea, hay que pagar 8 dólares mensuales para enviar mensajes. Pero en fin, así es como concluye hasta ahora la historia del tonto que compró cobre para cubrirlo de estaño. ¡Gracias!